Hola a todos, soy Monseñor Carlos Alberto Cardona y estoy muy contento de aceptar la invitación de Monseñor José Carmen para grabar esta pequeña cápsula donde quiero hablar del duelo, de la espiritualidad y de la resiliencia. Estamos viviendo un momento complicado, difícil, donde el dolor ha marcado la vida de muchas personas. Estamos viviendo tiempos de duelo y como todos sabemos, el duelo tiene cinco etapas. Estas cinco etapas son identificadas con estos nombres. Uno, negación. Ante tanto dolor llega el momento de la negación. No acepto que murió. No acepto que está pasando esto. No acepto. ¿Cuánta gente sigue incluso en negación ante la pandemia? Y tiene argumentos que a oídos normales pueden sonar ridículos como Esto no es verdad. Esto del virus no es cierto. Es invento. Negación. Es tanto el dolor que somos incapaces de asumir el duelo y el dolor de este momento histórico. Bueno, ese es el primer punto, la negación. El segundo momento se llama ira. Un enojo profundo de la persona cuando ha perdido a alguien o algo significativo. Y entonces, quiero lastimar a esa persona que me abandonó. Y busco y quiero destrozarlo. Ira. Negación. Negociación es el tercer punto. Señor, si esto pasa, yo a partir de hoy, yo estoy dispuesto a hacer esto, sí. Negociación. Depresión. Y entonces la chica que rompió con el novio, se pone su bata y se pone a comer helado y no quiere saber del mundo. Y el quinto momento se llama aceptación. Todo este proceso es natural. Todos estamos viviendo alguno de estos momentos en esta pandemia y ante tanto sufrimiento y dolor. Si alguien llega y me dice, Carlos, yo estoy bien, no pasa nada, le diría, estás mal. No es natural que alguien esté viviendo este momento tan difícil sin vivir una experiencia de duelo y de dolor. La sabiduría está en transformar esto. Convierte tu dolor y tus heridas en sabiduría, en experiencias de vida. Mira, algunas verdades se ven mejor a través de las lágrimas. Dante Algeri, el gran escritor, decía, Quien sabe de dolor, lo sabe todo. Te lo repito. Quien sabe de dolor, lo sabe todo. Esta generación que está viviendo tanto dolor, va a vivir de un modo distinto que las generaciones que le precedieron, que solamente supieron de confort. Y aquí brota la pregunta, ¿cómo aceptar con altura el dolor? Muchos nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Preguntar por qué es una pregunta inadecuada. El por qué es una pregunta consagrada a las cuestiones físicas. Por ejemplo, ¿por qué cae esto? No creo que no se ven bien las tijeras. ¿Por qué cae esto? Fuerza de gravedad. Nada más. La explicación es esa. Preguntar por qué nos lleva a respuestas que tienen que ver con el pasado, y nos remiten al pasado, y nos dejan en el pasado. O a cuestiones que tienen que ver con el mundo físico, pero no interior. Las preguntas sobre el dolor, la muerte. Las preguntas importantes no son científicas, no son externas, son existenciales. Por eso, en lugar de preguntarte por qué pasa esto, pregúntate. ¿Cómo voy a estar a la altura de las circunstancias? Esta pregunta cambia todo completamente. Preguntarnos cómo estar a la altura de las dificultades de mi hijo, y no por qué le pasa esto a mi hijo. En lugar de preguntar, ¿por qué no tengo trabajo? La respuesta es lógica. Estamos en un momento de crisis económica, pandemia, etc. Eso no sirve. Esa respuesta no va a transformar las cosas. ¿Cómo voy a estar a la altura de este momento histórico? Ante mi familia, ante mí, ante Dios. Dios, ¿cómo voy a estar a la altura? Acepta con altura tu dolor. En el fondo, todos tenemos un poco de miedo. Y el miedo brota de creer que no podremos enfrentar la vida. Sí podemos. A veces la vida nos puede golpear muy fuerte, pero tenemos la capacidad de enfrentarla, de construir y de reconstruir. Cuando Dios borra algo, es que va a escribir algo nuevo. Y si Dios en estos días ha borrado muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros, es porque tiene una historia nueva que narrar a nuestro lado. Cuando la tristeza no se abre a Dios, recuérdalo, se convierte en desesperanza. Toda tristeza es motivo de oración. Cuando la alegría no se abre a Dios, se convierte en arrogancia. Que la alegría se vuelva alabanza, se vuelva proclamación. Y es que la zona de la esperanza es también la zona de la plegaria. ¿Por qué necesitamos abrir nuestro dolor? ¿Por qué necesitamos abrirlo a Dios? ¿Por qué necesitamos abrir nuestro corazón? Porque eres tan enfermo como tus secretos. Nosotros somos tan enfermos como herméticos sean nuestros secretos. ¿Por qué necesitamos abrir el corazón cura? Jesús tiene un camino para curar tus heridas. Y uno de los caminos que Dios ha puesto en nuestras vidas se llama resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es un término que actualmente se ocupa mucho en psicología, pero que brotó de la física. La resiliencia es la capacidad de que un objeto reciba presión y después de soportar esa presión regrese a su forma original. Por ejemplo, esta liga. No sé si alcanza a ver. Sí. Una liga. Cuando le ejerce presión tiene una capacidad de estirarse. Y cuando suelto esa presión regresa a su normalidad. Eso pasa en nuestra vida también. Tenemos esta plasticidad. Esta capacidad de que los acontecimientos a veces nos toman y nos estiran con presión fuerte. Una persona resiliente es capaz de no solamente soportar sin romperse la presión, sino regresar a un estado natural sano después de que acabó la presión. Recuerdo a un escritor, Bernard Shaw, muy importante en la historia de la literatura, que decía debemos de ser una fuerza de la naturaleza en vez de ser un pequeño terrón febril y egoísta. Febril significa enfermo. En vez de ser un pequeño terrón febril y egoísta de achaques y lamentos que se queja de que el mundo no se consagra a serle feliz. ¿Dónde está tu mirada? ¿En que todos se preocupen por ti? ¿O ser una fuerza de servicio y de amor al prójimo? ¿O estar esperando que los hijos, que la esposa, que los demás, que mis padres, se preocupen de mi pobre existencia? Hay que ser resilientes. Las personas que tienen alta resiliencia, uno, tienen una aceptación obstinada de la realidad. ¿Qué significa esto? Entienden el mundo como es, con su dolor y con su alegría, y lo aceptan. El mundo es así. Pero también tienen, dos, una convicción de que la vida tiene sentido. Hay una razón profunda ante el dolor. Hay una razón profunda ante la alegría. Lo vivo y lo acepto y me consagro. Y tres, toda persona resiliente, no solamente ve la realidad, la acepta, sino tiene una profunda habilidad de improvisar, de transformar esta realidad, de ser creativo. Para ello, es necesario que todos nosotros formemos vínculos con otras personas. Una persona solitaria nunca va a poder tener fuerza. Es en el amor donde nosotros logramos consagrarnos y fortalecernos. Debemos de tener espacios de relación con el prójimo y también espacios de vida interior, momentos de silencio y reflexión, de oración y de estudio. Hay que saber calmar nuestro interior. Muchas cosas nos preocupan y nos agitan. solo una es necesaria. Calma tu interior. Ten paz. Cuando te sientas angustiado, relájate. Reflexiona. Haz oración. Entonces, calma tu interior. Ten un alto autoconocimiento. Es un alto autoconocimiento. Amarse y estar cómodo con uno mismo. Amar y ver a la persona que soy. Conocerla profundamente. Sus cualidades y las áreas en las que puede crecer. Atrévete también a tener experiencias fuera de lo común. Las personas resilientes se arriesgan, conocen, viajan, viven experiencias, comen cosas raras. Ten experiencias fuera de lo común. Eso te enriquece. Te abre horizontes. También, deleítate incluso de las situaciones difíciles. De los momentos desagradables. todos vivimos momentos desagradables y difíciles. Pero no todos sabemos hacerlo parte capital de nuestra vida. Entender que esos momentos difíciles me enriquecen, me hacen más sabios, me hacen más maduro. Conoce también todo tipo de personas. una persona fuerte interiormente. Conoce a personas que piensan distinto que él, que escuchan música distinta, que ven la vida distinta. Las personas que piensan distinto de nosotros nos enriquecen. no dejes de tener un abanico, una gran variedad de personas cerca de ti de las cuales aprender. Vive con energía. Estas personas que siempre están agachados. No. levanta los hombros, levanta la cabeza, atrévete a llevar en tus hombros la existencia. Sé fuerte, demuestra energía todo el tiempo. Sé conocido por tu integridad, es una persona cabal y honesta. Ten sentido del humor. Nadie que no tenga una sonrisa podrá ser resiliente. Sonreír, contar chistes, tener alegría, rompe las tensiones de la existencia. Rompe con las dificultades absurdas de conflictos. Aprende a tomar decisiones difíciles y cuando tomes una decisión difícil, no voltees atrás. No estés fue correcto, fue incorrecto. No. tomando y reflexionando una decisión, me lanzo hacia ello con fuerza, con carácter. Con carácter. Hay que ser una persona decidida, pero no rígida. Lo que no tiene capacidad de estirarse, se rompe. No hay que ser rígidos. Hay que ser decididos y fuertes, pero flexibles. Lo que no es flexible, se rompe. Individuos fuertes, pero también personas que sepan tener un grupo y un equipo fuerte. Tú sé una persona fuerte, pero sé una persona que viva en comunidad, también con personas fuertes. Una persona resiliente también comprende el orden, es ordenado y sistemático. Entiende que hay jerarquía, que hay un orden de mando. Entiende la importancia del orden de obedecer y también sabe cuándo es necesario evadir y no aceptar algo, aun cuando sea una orden que sea incorrecto. Una persona resiliente también acepta ser cuestionado, que le pregunten, que lo confronten por gente inteligente. Hay que saber escuchar, quién es una persona inteligente, quien se reúne con personas más inteligentes que el mismo. Una persona resiliente vive su espiritualidad profundamente. Si hay espacios de vacío en tu vida, seguramente te falta oración. Finalmente, una persona resiliente es empática, es decir, le duele el dolor ajeno y se alegra con el bien. Un creyente nunca se alegra con el mal, siempre se alegra del bien, es respetuoso y misericordioso, se preocupa del pobre, del que sufre. ¿Cuál es el modelo perfecto de una persona resiliente? Jesucristo. Jesucristo fue el hombre fuerte, comprensivo y amoroso, pero tan fuerte, tan resiliente, que fue capaz de tomar una cruz y morir en ella y fue capaz de ofrecer su sangre y cuando vence la muerte, darnos vida a todos. Deseo profundamente que aprovechemos este momento histórico, vivimos un momento duro, pero que va a marcar la historia de la humanidad. Hay que saber estar a la altura de este momento histórico. seamos hombres que florecen, que echemos raíces profundas de tal modo que las heridas de este momento unidos a Cristo con una voluntad férrea y profundamente amorosa den frutos para el bien del prójimo y para nuestro crecimiento interior. por supuesto para mayor gloria de Dios. Te agradezco el que compartieras este momento conmigo y estas reflexiones. señal